El programa hábil técnico permanente de INSAFORP está dedicado a la población desempleada y subempleada de nuestro país. Se trata de cursos gratuitos que se desarrollan en diferentes partes del país con una variedad de áreas a elegir. Algunos de los cursos que están disponibles para inscribirse en los próximos días son maquetación de páginas web en el programa Dove Dreamweaver, el cual dará inicio el próximo 17 de abril. El horario será los días sábados de 1 a 6 de la tarde en formato presencial. Curso de cocina, donde las personas podrán aprender a cocinar pastas, arroces y pizzas. Este curso dará inicio el próximo 19 de abril. El horario será de lunes a sábado con una duración de 80 horas. Cursos de instalación de alarmas automotrices, reparación de sistema de frenos de vehículos e instalación de luces LED, todas en formato presencial con ubicación en Soyapango, con clases de lunes a viernes y también los domingos. Curso para aprender a hacer pan dulce, el cual dará inicio el próximo 19 de abril. El horario será del lunes a sábado con una duración de 80 horas. Y elaboración de disfraces estilo piñatas. Este se llevará a cabo en el Comité de Proyección Social El Salvador los lunes y viernes de 7.30 de la mañana a 12 del mediodía. Los requisitos para los participantes son ser mayor de 16 años, fotocopia de DUI, NIT o partida de nacimiento, formulario de inscripción o matrícula y que tenga interés en mejorar sus condiciones de vida. Para más información sobre los cursos y los procesos de inscripción, puede visitar las redes sociales de InstaForb. Eva Velasco, TCS Noticias.